¡Aquí está! y luego con los tubitos de ensayo voy a hacer lo mismo voy a mezclar agua con el carbonato de nuevo oye, que salga la cara de carne lo voy a poner sobre los tubos de ensayo esto lo voy a poner sobre las tachuelas que están aquí y luego los voy a conectar sobre la batería de 9 volt estos son cables de cobre y luego los tubos de ensayo y ahí como pueden ver van saliendo hormonas esta de aquí deshace el hidrógeno y acá la convierte en oxígeno se descompone este es el que se descompone primero se está desintegrando el hidrógeno y acá se convierte en oxígeno ven que salen puras burbujas y aquí y aquí y aquí y aquí Gracias.